Al salir el astro rey Por su faena Hombre sencillo por su labor De gran templanza por sus hazañas Desafía el mar y la tempestad No teme a nada ni a la cornuda La barracuda ni el tiburón Retorna alegre con su cargamento Con el alimento pa' la población Gracias te damos hombre valiente Hombre sencillo Buen pescador El mar te admira y te respeta Y te consiente Gran pescador Al salir el astro rey El pescador se hizo a la mar Hombre valiente Hombre de pez morena Quemada por el sol Hombre valioso Por su faena Hombre sencillo por su labor Tras la fatiga y su desvelo Cumple con gusto Con su deber Pidiendo al cielo con gran anhelo Pueda volver a su deber Deber sagrado para la gente Que inteligente Consume todo con devoción Gracias te damos Gracias te damos hombre valiente Hombre sencillo Buen pescador El mar te admira y te respeta Y te consiente Gran pescador Gran pescador